Hola, amigos de Gerberín. Sean bienvenidos a un nuevo video. Lucía Méndez, sin duda alguna, se ha coronado como la diva de las telenovelas, y como toda diva, tiene sus ratos de mala onda y también sus momentos de berrinche. Así que lánzate por tu botana preferida y ponte cómodo. Porque en este video, te vamos a soltar unos cuantos secretitos oscuros de la Méndez. Resulta, que a la pobre Lucía Méndez la tacharon de creerse la Diana Salazar de la vida real. Imagínate nada más, se dice que en esos años, corría el rumor de que Méndez y otras celebs eran asiduas a unas misas ocultas. Eso no me gusta. Sí, como lo oyes, misas VIP para los amantes de lo místico. A mí ya Yuri. Yuri tenía el apagón en primer lugar. Un éxito impresionante. La bomba explotó cuando agarraron a un grupito que no solo hacía negocios turbios, sino que también organizaba estas misas clandestinas. La historia es que, según cuentan, en estas celebraciones se hacían rituales, un tanto cuanto, turbios, que seguramente, a más de uno le harían erizar la piel. Cuando cayeron como moscas, salió una lista con nombres de famosos que supuestamente eran clientes frecuentes. ¿Y qué crees? Pues sí, resulta que la Méndez y sus amigas famosas, según la chismología de la época, se aventaban a las misas ocultas para conseguir fama, riquezas y belleza. ¿Qué necesidad tiene de estar ventilando? De por sí ya está uno ventilada por todos lados. ¿Y para qué? Te estarás preguntando. Bueno, pues ahí está el misterio. Hasta me dijeron, como no, Yuri y yo, Yuri estaba con el apagón a todo lo que... Claro, todo eso era más chisme que hecho probado, pero en esos días, la gente no perdía oportunidad de echar leña al fuego. Y esos chismosos que siguen publicando porquería, nos han llenado de vergüenza. La cosa fue tan escandalosa que los titulares de los periódicos se volvieron un circo. Hasta Raúl Velasco, el conductor por excelencia, entrevistó a la Méndez para que contara su versión y se defendiera. Empezó la gente a vernos raro, a Yuri y a mí, estábamos muy preocupadas, llorábamos todo el día. Hasta que eso sucedió. Resulta que Lucía se enteró del rollo, gracias a un periódico que la involucraba con su amiga Yuri, porque en esos días sí eran amiguis. Según la Méndez, para probar su inocencia, hizo lo típico mexicano, a rezarle a la Virgencita de Guadalupe. Porque ya sabes, cuando la cosa se pone fea, todos corren a buscar la ayuda de donde se pueda. La Méndez, en su jugada maestra, se dice mandó unas estampitas de la Virgen al reclusorio, una para cada miembro de la secta, con un mensajito que más o menos decía, espero dejen de echarle leña al fuego, que yo, al final, le entro más a Dios que al chisme. Según ella, llevaron unas cámaras que grabaron el momento en que los involucrados salieron diciendo que ella estaba libre de polvo y paja. Aunque no hay evidencia del video, según Lucía, lo guarda como el santo grial. Pasemos ahora a hablar de sus amantes, o amores, y uno de los supuestos romances más sonados de Lucía Méndez es con Emilio el Tigre Escárraga, ya que se dice que entre los pasillos de Televisa, se sabía que era la mera mera en el corazón del tigre. ¿Lucía Méndez fue amante de Emilio Escárraga? No, no fuimos amantes, fuimos grandes amigos, no teníamos que había una atracción muy fuerte. No, si se trata de decir mentiras como lo están haciendo en las series, pues a toda madre, entonces quedo yo como si fuera, ay, la madre Teresa. Varias actrices han relatado que eran muchas las que pasaban por las oficinas del Tigre Escárraga, pero que Lucía Méndez era la favorita del dueño de Televisa y es un rumor que siempre ha existido, y se dice, que gracias a eso, fue que Lucía Méndez consiguió tantos protagónicos. Eh, yo bueno, lo conocí, tenía 18 años y él tenía 45, perdóname, pero si tú ya estás cárraga, se te iba la respiración. ¿Cómo querías que me pusiera a contar, si por poco se me caen los calzones de la emoción? También el conductor Raúl Velasco dijo, en alguna ocasión, que él no quería programar en su show a Lucía Méndez, pero que venía muy recomendada desde arriba y que le dijo a su patrón, pues ahí está el programa, hagan con él lo que quieran. Era, aparte de guapísimo, Emilio era un hombre con un charm y un poder en su manera de ser muy especial, y siempre dijeras que éramos amantes y que esto y que lo otro, y en un momento dado fuimos algo, fuimos novios porque no era casado. Todas las miniseries dicen mentiras, son puros cuentitos, muy lindos. A todo esto, Méndez también tuvo su momentito complicado. Verás, el chisme no es que haya tenido un romance, sino el detalle jugoso fue el de la diferencia de edad, pues resulta que el sol de México aún no brillaba con la mayoría de edad, y ya estaba enredado con la Méndez. Según ella misma, entre Lucía y Luis Miguel fue una especie de noche loca. Me llegó a la madrugada con una botella de champaña. Pero ojo, que la Méndez siempre ha dejado claro que tiene un imán irresistible para los hombres. En una entrevista, soltó la bomba de que conoció a Luis Miguel en Miami. Pero siguiendo con la conversación, aquí viene lo jugoso, en el mismo hotel donde se topó con el sol, también se cruzó con Chayanne. Imagínate la escena. Según la Méndez, el Chayanne se aventó la movida de ir a buscarla a su habitación. Pero ella, como toda una dama en apuros, lo corrió de una patada. Según su versión, después de un rato, llegó Luis Miguel con una botella de champán bajo el brazo y un aire de tengo problemas y necesito desahogarme. Eso sí que era un drama. Además, según la Méndez, el sol le había soltado que tenía 20 años, cuando en realidad todavía estaba tiernito, pues sus ojitos solo habían visto 17 primaveras. Claro, la edad nunca fue un impedimento para el sol de México. Y así la historia continúa con el intercambio de copas y confesiones. Pero, resulta que Lucía no es precisamente una experta en el noble arte de empinar el codo, y terminó poniéndose más alegre que una fiesta de quinceañera. Eso, si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Imagínate el cuadro. Según ella, estaba como una cuba, que hasta el mismísimo Felipe Calderón se hubiera espantado. Miguel de 17 años, dorado, con el pelo rubio, con un smoking impecable, con una botella de champán. Según la crónica de Lucía Méndez, en ese momento mágico, Luis Miguel le plantó un beso que la dejó más encantada que en un cuento de hadas. Y como era de esperarse, de un beso terminaron rechinando el catre. Caray, esos amores de una noche. Desmaduro, él, yo, todos, podemos tener problemas. Y sí tuvimos una relación... La anécdota culminó con un despertar con el sol a un lado y vistiendo su traje de Eva, a la mañana siguiente. Lucía, al darse cuenta de lo que había pasado, decidió cortar por lo sano y echar a Luis Miguel de la habitación. Escándalo en 3, 2, 1. Aunque ella insiste en que fue solo una noche de desenfreno, hay quienes juran y perjuran que entre ellos hubo algo más duradero. Incluso, para darle más sabor al chisme, dicen que hay fotos de la época que los muestran bien pegaditos. Y ya que sacamos el tema a colación, resulta que esta mujer siempre ha estado más orgullosa que un gallo en corral. Al decir, ser la debilidad de muchos hombres. Y claro, de joven era una belleza que volvía locos a todos. Nadie se resistía a sus encantos, ni siquiera el presidente Miguel de la Madrid. Según cuenta la Méndez, el exmandatario se aprovechó de su fama de actriz, para ganarse unos puntos de popularidad. Menudo escándalo en la década de los 80, pues corrían rumores tan fuertes, que hasta se dijo que el hijo de Lucía Méndez podría ser producto de esta misteriosa relación con el difunto exmandatario. Me lo inventaban de novio, y pensaban que me compraba todo, y hacía todo, y no era cierto. Entonces sí le reclamé, él muy amable. La cosa se puso tan candente, que según Lucía, decidió encarar al presidente en un elevador. Imagínate la escena. Ahí estaba ella, firme y molesta, con el presidente y dos tipos de seguridad. Pero cuando se trata de defender la reputación, ni los guardaespaldas asustan. En un elevador. Y entonces me la enfrenté y le dije, usted me debe una a mí. Según Lucía, le soltó al presidente, oiga, usted me debe una lana. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, ¿por qué no me estoy usando? Diciendo que yo ando con usted. No, yo no soy. Sass. El presidente, echándole la culpa al precio de la fama, y ella, sin pelos en la lengua, diciéndole sus verdades. Ni me ha comprado mi casa, ni me ha comprado mi coche, ni lo conozco, ni ando con usted. Así que dígale a la gente, o a su tipo, que no esté diciendo que yo... Y según esto, la Méndez no se anduvo por las ramas, y siguió soltándole al expresidente, que estoy hasta la madre, que estén diciendo que yo ando con usted, cuando usted ni lo conozco. Que me compró mi Mercedes, y mi casa, cuando yo me rompo el lomo trabajando. Pero según dice, el presidente, como todo un político curtido, le suelta la clásica de son gajes del oficio. Claro como no. Pero Lucía, más directa que una flecha, le responde, son gajes ni que ni maíz. No se haga tonto. Usted me está usando a mí, y no entiendo por qué, cuál es su problema. Yo enojada. Tómala, sas y sas. Al fin te atrapé, esponja. Después de soltarle sus verdades al expresidente, Lucía se fue de ahí. Pero parece, que la Méndez tiene una debilidad por los hombres del poder. Resulta que también se le relacionó sentimentalmente, con el expresidente Vicente Fox Quesada. Ah caray, eso sí me interesa. Y ahí va Lucía, de un presidente a otro. La chispa entre el político y la actriz, según las lenguas largas, se prendió cuando ella le hizo una entrevista al entonces candidato presidencial allá por finales de 1999 e inicios de los 2000. El amor en tiempos de campaña. Desde ese momento, los rumores comenzaron a correr como reguero de pólvora. Según los cuentos de Lucía, mientras Fox estaba en plena campaña presidencial, ella aparecía en algunos spots junto a él, luciendo ropa de color azul en alusión al partido que representaba. Me inventaron que yo andaba con él. Y yo ni lo conocía, yo no tenía ni la más remotida. Resulta que en esa plática, dice Lucía, dejó las cosas claras, nada de romance con Vicente Fox. Según ella, ni siquiera lo conocía. Cuidado con los chismes, que la Méndez no se anda con tonterías. Lucía tiene su teoría sobre por qué los medios y las campañas los emparejaron sentimentalmente. Resulta que era todo un plan maestro para crear empatía con el pueblo. Ya que ambos son de León Guanajuato, y eso, según ella, eso era suficiente para armar el chisme. Pero, claro, la teoría de que Martita no se dejó y su brujería fue más fuerte, es una interpretación bastante juguetona. Quien sabe, a lo mejor Martita tiene el número de unos brujos de cabecera bien efectivos. Así con los chismes y las rivalidades en el mundo de las estrellas. Pero bueno, resulta que Lucía Méndez, aparte de ser bonita, tiene su toquecito de mentirosilla y meterse en líos. Nada es perfecto, incluso en el glamoroso mundo del espectáculo. Y a propósito de rivalidades, parece que la relación entre Lucía y Verónica Castro es todo un chisme aparte. Todo comenzó en los 70, cuando ambas estaban destinadas a participar en un comercial. Pero, oh sorpresa, al final decidieron quedarse solo con Verónica. Este sí que era un escándalo en el set. Pero espera, porque el chisme se pone más jugoso. Se dice que la verdadera razón de su enemistad es un asunto de amores. Resulta que Verónica se convirtió en la rival de amores de Lucía cuando ambas pusieron sus ojos en el actor argentino Jorge Martínez, telenovela en la vida real. Verónica tuvo una relación con él, pero Lucía ya había intentado conquistarlo sin éxito antes que ella. ¡Qué lío señoras y señores! Aunque los productores intentaron juntarlas en varias ocasiones, la chispa no cuajaba. Hasta que llegó el 2008, cuando el exesposo de Lucía las reunió en la serie Mujeres Asesinas. ... la exitosa serie Mujeres Asesinas, que logró reunir en su primera temporada a dos de las grandes figuras del espectáculo. Aunque no compartieron escena, en la presentación a la prensa regalaron la actuación del año, simularon una pelea en el escenario que terminó en risas y abrazos. Lucía una prostituta, Verónica una costurera, en la serie producida por Pedro Torres. Bueno, pasando a otro tema, parece que Lucía Méndez ha decidido darle una ayudita al tiempo para mantener su belleza, como tantas otras famosas en el mundo del espectáculo. Pues es el ocaso de una estrella, sus años de gloria ya pasaron. Fíjate que no es ningún... Pero, oh sorpresa, el periodista Alex Caffey le soltó el apodo de cirugía Méndez. Vaya esta sí que fue una ocurrencia, señor Caffey. También le daba con que Verónica Castro era superior a ella y se burlaba de su apariencia. Oye, te oí en una entrevista decir que era el personaje que nunca habías hecho. Jamás. ¿De qué se trata? De que una mujer... Claro, Lucía no se quedó de brazos cruzados, y como toda una reina del drama, decidió demandar al periodista por daño moral. Eh, que lo tengo demandado y ya le gané la demanda. ¿Quién? Alex Caffey. Ah, Alex. Sí. ¿Qué dice? Pues siempre decía que cirugías... En 2018, Lucía Méndez se llevó la victoria en su demanda contra el periodista Alex Caffey por los insultos relacionados con su aspecto físico y cirugías. Pero aquí lo interesante no fue el mero triunfo económico, sino que Lucía buscó sentar un precedente a favor de todas las personas que han sido agraviadas por su apariencia. El periodista, con la cola entre las patas y el hocico partido, tuvo que pedirle disculpas públicas a Lucía Méndez. En un video en redes sociales, Alex Caffey expresó su arrepentimiento, le ofrezco una disculpa por las expresiones impropias, las incorrecciones y las ofensas que hice contra ella, su persona y su imagen. Frente a ella, le ofrezco una disculpa por las expresiones impropias, las incorrecciones... Pero la historia no termina ahí. Lucía, demostrando su grandeza, aceptó las disculpas, y según cuentan, hasta formaron una nueva amistad. ¿Quién lo diría? Después de tanto drama, parece que estos dos encontraron un final feliz y sellaron la paz. Pero tal parece, que para ella no hay fronteras ni muros, que la detengan para eso de encontrarse en controversia. Y nada menos que con la reina del pop, Madonna. Esto promete ser un chisme de proporciones épicas. Todo empezó con unas declaraciones de Lucía en las que contaba cómo desairó a Madonna en un concierto en Miami alegando que no podía bailar, debido a un pie lastimado. Dice que la reina del pop se enfureció, al punto de insultarla y enviar a sus guardias de seguridad para que la obligaran a levantarse. Según la versión de Lucía, todo el mundo estaba moviéndose al ritmo de la música, menos ella, que estaba sentada. Eso desató la ira de Madonna. Lucía incluso aseguró que la amenazaron, pero ella, con su estilo dramático, respondió, I wanna call my lawyer, que se traduce como voy a llamar a mi abogado. ¿Te puedes imaginar tremendo Chobu en el concierto? Dijo, f***. Dije, menos me paro. Porque todo el mundo estaba parado y estaba grabando, filmando, ¿no? Sin embargo, en aquel entonces, gran parte del público se burló de las palabras de Lucía, sin creerle realmente que hubiera tenido un enfrentamiento con la mismísima Madonna. Una clausa en la cabeza. Ah, de que nadie, ok. No, porque te divorcié, te todo, te demandan allá, ¿no? Sí, los cubanos, pues sí, tremendo. Pero resulta, que el escándalo con Madonna resultó ser más real de lo que muchos pensaban. ¿Quién lo diría? A veces la verdad supera a la ficción en este mundo lleno de chismes y dramas. Creo que es muy obvio que sí. Un video viral en TikTok mostró un extracto de un documental de Madonna en el que la reina del pop se mostraba molesta con su equipo porque en las primeras filas de un concierto había personas que no se levantaron a bailar. Ahí está la evidencia. Madonna expresaba su frustración con frases como Me han amargado completamente. Ese sí era un drama en todo su esplendor. Después de este revelador video, varios fans apuntaron que Lucía Méndez siempre tuvo razón sobre lo ocurrido con Madonna. Parece que la Méndez tiene un talento especial para enredarse en situaciones bastante curiosas. ¿Recuerdas aquella vez que dijo haber estado en el Festival Internacional de Cine de Venecia y se codeó con el elenco de la película Gravity? Esa fue una joya. Orgullosa y emocionada, Lucía compartió en su cuenta de Twitter una serie de mensajes relatando su experiencia en el prestigioso festival. Pero el momento cumbre fue cuando compartió una fotografía asegurando que estuvo junto a figuras como George Clooney, Sandro Bullock y muchos más, incluso Alfonso Cuarón. ¡Qué revelación tan sorprendente! Sin embargo, el detalle es que la foto que compartió era bastante controvertida, ya que parecía un tanto, fotoshopeada. ¡Oops! Bueno, ya es bastante desvergüenza, lo sé todo, todito, todito. La Méndez, siempre dándonos de qué hablar. Este accidente provocó que mundialmente se me publicitara que Sandra Bullock supiera que quién soy. Y es que la Méndez, aparte de lucir bonita, demostró ser una verdadera artista de las mentirillas visuales, claro. Resulta que en cuestión de segundos, las burlas empezaron a correr más rápido que un rumor de telenovela por las redes sociales. ¡Hancheme la mano! ¡Me estás haciendo quejar el ridículo! Lucy, querida, te ganaste el título honorífico de MES Photoshop y la gente no dejó pasar la oportunidad de recordártelo. Bueno, pues por ahí investigamos y nos dimos cuenta que esta es la foto real. Cuatro horas después de desatar el caos virtual, Lucía soltó la bomba de que, o sorpresa, no estaba al mando de su cuenta de Twitter. ¡Claro! Resulta que Mauro Rossi, el presidente de su club de fans, desde Italia estaba dirigiendo el show. ¿El problema? Que el pobre Mauro no conoce mucho la prensa latina y metió la pata hasta el fondo. Yo pienso que cuando uno se equivoca hay que pedir perdón. ¿Qué manera de agarrar un avión sin escalas rumbo al Epic Fall? Es un chico que siempre ha trabajado para mí en Italia, que hace Photoshop y todas mis fotos... Lucy trató de arreglar el desastre explicando que no está loca para hacer algo así, que no tiene ninguna necesidad. Pero ya sabes, en el universo implacable de las redes sociales, Dios puede perdonar, pero los memes no. ¿Cómo vas a arreglar así mi popularidad? La hundiste y la destrozaste con ese meme nefasto. Los usuarios de Twitter no tuvieron piedad y empezaron a hacer montajes con Lucía cubriendo el rostro de Mali Saras, Beyoncé y hasta de la madre Teresa de Calcuta. Pero ya regresando a los problemitas que ha tenido aquí en México, ¿por qué no hablar de la vez que se peleó con Laura Zapata? Resulta que en un reality show, cuando les pidieron a todas las participantes grabar un tema de cumbia, Lucy soltó un no tan grande como su estrella. ¿La razón? Según ella, la cumbia no estaba a su altura musical, y claro, ella es una diva, no como las demás mortales. Mi querida Jessica, que le ha lanzado tremendo zarpazo a Lucía Méndez, pero esto no es el primero. Fíjese, desde que ella... La polémica se desató cuando el talentoso José Luis, de Río Roma, les compuso una joya de cumbia. Laura Zapata, Lorena Herrera, Silvia Pasquel y la Méndez, todas listas para darle sabor a la canción. Pero, oh sorpresa, Lucía se negó en redondo, diciendo que no estaba en su tono y que las demás debían adaptarse a su estilo, porque ella está en otra liga. Aguanten, queridas. Y a nadie le gusta ser tapete de nadie. Bueno, hay algunas personas que todavía no... En una comida, Lorena Herrera, valiente como siempre, sacó el tema y le preguntó a Lucía sobre su decisión. ¿La respuesta? Pues que ella tiene una mejor carrera musical y más oyentes en Spotify que todas, y que es una diva, nada menos. ¡Qué torpe, su... ¿En qué estaría yo pensando? La Méndez soltando perlas como si fueran confeti. En parte le doy la razón a Lucía para este tipo de cosas, que sí me molestaría mucho que alguien esté hablando mal de mí. El enojo entre las participantes llegó al punto de que hasta Lorena dijo que la canción sonaría mejor con Verónica Castro. La Méndez, aparte de ser la reina de la cumbia, también es una frecuente visitante de los tribunales y eso no es cuento de hadas. Después de la tormenta que hubiera en el reality show, Lucía sacó su arsenal legal y anunció que emprendería acciones legales contra Laura Zapata y Silvia Pasquel. ¿El motivo? La periodista Ana María Alvarado, siempre al tanto de los chismes más jugosos, reveló las demandas exactas que Lucía interpuso contra sus compañeras. Parece que el drama no se queda solo en los escenarios. La Méndez no se anda con jueguitos y sabe cómo defender su corona, aunque sea en los tribunales. No se quedará de brazos cruzados ante los comentarios y críticas hechos en contra de ella por parte de Laura. Así que ahora, además de ser la diva de la cumbia, Lucía Méndez también es la reina de los pleitos legales. Ha sido real porque es muy difícil trabajar con ella y que otras colegas incluso le aplaudieron haberla puesto en su sitio. Resulta que, además de tener una agenda repleta de conciertos y pleitos en los realities, ahora Lucy nos sorprende con una serie de enfermedades, que según ella, detonaron tras los ataques de sus compañeras. La periodista Ana María Alvarado, nuestra detective de chismes favorita, explicó que Lucía Méndez declaró en un documento legal que su salud se fue al giro tras los ataques de Laura Zapata y Silvia Pasquel. Drama, más drama y una pizca más de drama. La notificación de la demanda que puso Lucía. ¡Ay sí! ¡Ay sí! Imagínate. Según las revelaciones de Ana María, Lucy presentó un documento pidiendo una orden de protección para que Laura y Silvia no puedan hablar de ella ni en los medios ni en redes sociales. ¿Qué nivel de pelea, señoras y señores? Lucía, la niña del kinder que corre a acusar a sus compañeritas con la maestra, pero llevado al extremo legal. Ya siéntese, señora, por favor. Y no solo eso, Lucía también se ha visto en polémicas con Yuri, pero de eso ya no te voy a platicar aquí, pues ya lo mencioné en otros videos. A propósito, te invito a que los veas. A Silvia Pasquel y a Laura Zapata lo va a dejar hasta ahí, o sea, lo que quiero decir es, no pueden hablar de ella. Y hasta aquí con este chismecito, amigos. Me encantaría que me dejaras tu opinión aquí en la cajita de comentarios. ¿Conocías todos estos secretos de Lucía? Te invitamos a que nos dejes tu comentario, así como también te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros siguientes videos. También te invitamos, si te es posible, a que nos regales un me gusta y compartas estos videos con tus amigos, para que así la familia Gerberín crezca aún más.